Espacio patrocinado por La Casa del Pintor Tambores Román Cocinas Mother Kitchen Fajardo Solar Piscinas Andujas Cervezas Cruzcampo Opticalia Trios Embutidos Amparín Diputación de Albacete Ayuntamiento de Ellín Ayuntamiento de Albacete Ayuntamiento de Albacete Ahora ya si entramos en la recta final de este programa, un programa maratoniano por otra parte, porque no por menos se acercan ya los momentos cumbres, como va a ser la Semana Santa sin ninguna duda. Pero también tenemos mañana sábado, a partir de las ocho y media en la parroquia de la Asunción, el pregón a cargo de Luis Enrique Martínez Galera, como saben, vicario general de la diócesis de Albacete. Y que anoche manteníamos una prolongada conversación con él y nos contaba sus vivencias. Luis Enrique, además de sacerdote, además de vicario, ese dinero como todos ustedes saben. Nosotros, Televisión Ellín, mañana a las ocho y veinte aproximadamente, conectaremos en directo desde la parroquia para ofrecérselo a todas aquellas personas que no se puedan acercar hasta allí. Estamos hablando de Semana Santa. Llevamos a Santa María Magdalena en esta tarde, en esta noche. Llevamos a Juan Oliva como tambores, tamborileros de Moncada. El empresario Antonio Soler, acompañado de Rafalillo y Pablo, toreros y novilleros respectivamente, de la feria del tambor Taurina. Y ahora nos acompañan también, nos acompañan componentes de una emblemática cofradía de nuestra ciudad. Y más que cofradía, Real Cofradía, porque ellos son los componentes de la Real Cofradía del Cristo Crucificado y Santísima Virgen de las Angustias. Además, también conocidos por los excautivos. Son cuatro sus componentes quienes nos acompañan aquí. Manolo Boluda, presidente de la Real Cofradía. Manolo, buenas noches. Buenas noches. Amador Naranjo, tesorero. María José Tebar, hermana mayor y vicepresidenta. Y Lorena Naranjo, joven cofrade. Qué bueno será el que nos cuente sus vivencias por aquello de que la juventud nos interesa de forma especial el saber cómo viven la Semana Santa. Comenzaremos con Manolo, como ya digo, es presidente de la Real Cofradía. Manolo, en primer lugar, sácanos de la de saber, de aquella curiosidad de saber, cofradía, hermandad y en este caso, Real Cofradía. ¿Qué os da ese nombramiento? Bueno, pues que yo recuerde desde tiempo inmemorial, siempre hemos venido llamándonos como Real Cofradía. Y así, una vez que hicimos los estatutos, los nuevos estatutos, pues el nombre quedó igual, ¿no? Se quedó establecido como Real Cofradía. Antiguamente sí que es cierto que se desfilaba como hermandad del Crucificado. ¿Hermandad del Crucificado y los excautivos? Bueno, esta cofradía estuvo fundada por familiares, o sea, por presos de la Guerra Civil Española y o familiares de los mismos. Por eso viene el nombre de excautivos. Tenéis enfrente a dos imágenes, una del Cristo Crucificado y otra de las angustias con Cristo a sus pies, que el otro día aquí, pues destacábamos la hermosura de esa talla. Todas son muy válidas, todas son hermosas, todas son, bueno, pues presumimos en el himno por menos de las imágenes que tenemos. Pero Manolo, tenéis a vuestro cargo, bueno, la Virgen de las Angustias es una maravilla, ¿no? Bueno, vamos a ver, bien que podemos alardear de ellas, ¿no? Nosotros como Cofrade y el pueblo entero se puede sentir igual, ¿no? Se puede sentir orgulloso de tener, de tener entre todas las imágenes que hay, entre toda esa maravilla de imaginería que tenemos en Egin, pues el contar también con la Virgen de las Angustias, ¿no? Bueno, nosotros que estábamos más cerca, pues la verdad es que es una joya, es una joya. La Virgen de las Angustias es una de las joyas que tenemos aquí en Egin, pero no por ello tampoco hay que destacar a su Cristo y Ascente, ¿no? Que es una preciosidad de imagen. Quizás cuando desfilamos lo que más la gente se fija es en la cara de la Virgen, en la propia Virgen, ¿no? Pero yo diría que, e invitaría a la gente a que se acercara y vieran al Cristo y Ascente. Eso quizás, Manolo, podrá venir, quizás digo, por la posición que ambos tienen, tanto en el altar donde estáis como después procesionando. La Virgen de las Angustias, desde cualquier punto siempre la estás viendo, con el Cristo habría que estar en un lugar elevado para poder verlo o acercarse a esa capilla que estamos viendo ahí, Manolo. Una capilla que además, bueno, vosotros la tenéis con un sistema electrónico en cuanto a la luz y demás, se puede visitar siempre, lo digo por esto que me dices, para acercarse a contemplar, porque esta Virgen, la Virgen de las Angustias, y es un criterio muy personal, se contempla en toda su esplendor cuando está muy cerca de ella. Es cuando resalta totalmente lo que es. Yo he tenido esa suerte de estar muy cerca, lo dije también el otro día, y es cuando se ve como es. ¿Se puede visitar siempre? Se puede visitar siempre, que la iglesia esté abierta, solicitándole, creo que no hay mayor problema, solicitándole las llaves al salivistán de la misma, o bien quedando con cualquiera de los integrantes de la cofradía, que hay muchísimas personas dentro de la cofradía que tenemos llaves, y se puede abrir la capilla. Pero también decirte, o invitarte, en la tarde de Martes Santo, las dos imágenes las bajamos al suelo para colocarlas en el trono. Y la Virgen siempre, bueno, desde hace unos 10 años aproximadamente, la dejamos unos minutos por si alguien quiere acercarse, o por si alguien quiere hacer una oración delante de la cara de la Virgen. Y la tenemos ahí puesta en el escalón de entrada de la capilla, y lo mismo después hacemos con el Cristo yacente. O sea, quien quiera, Martes Santo, a partir de las 8 de la tarde, 8, 8 y cuarto de la tarde, es cuando empezamos con todo el... Con la paracenaria de posicionaros ya para preparar que llegue Jueves Santo en un momento, que ahora hablaremos de él, y Viernes Santo, que es el día en que estáis, todo el día se puede decir, en la calle, por una o por otra, por Viernes Santo en la mañana o Viernes Santo en la noche. Pero iremos poquito a poco, Manolo, haciendo historia. La Real Cofradía de la Virgen de las Angustias o del Cristo Crucificado, ahora, no hace muchos años, 2008, habéis tenido un momento muy importante para los sellineros y para la Semana Santa de Egin. ¿Nos lo quieres recordar? Hombre, como tú bien has dicho, fue un momento muy importante para todo Egin, para todo un pueblo, en el cual, a través de nuestras imágenes de la Virgen de las Angustias y del Cristo yacente, nosotros tuvimos... Ahí tenemos, perdona, ahí tenemos el rostro que nos decías del Cristo yacente. Nosotros tuvimos la posibilidad de representar a toda la Semana Santa, de ser el estandarte de toda la Semana Santa de aquí de Egin. Yo creo que cualquier imagen de las que tenemos en Egin podría haber hecho la misma función y el mismo papel. Lo hubiera hecho dignamente. Nosotros no tratamos de resaltar y, como bien estoy diciendo, tuvimos la oportunidad de ser el estandarte de esta Semana Santa y de hacerlo con solemnidad y representando a todo un pueblo. Pero además hubo, en este momento, porque estabais en Fitur, fue con aquello de la proclamación de Semana Santa Internacional, y pido perdón, porque por tanto hablar de la garganta ya se resiente, pero que además con un aliciente añadido que es este que estamos viendo, que fue la presencia de sus majestades los reyes cuando se titubeaba, si estarían o no estarían, más bien se apostó porque no, pero bueno, esta gente siempre lleva en el secreto hasta última hora si estuvieron allí los reyes de España. Hombre, fue una oportunidad para mí, o sea, imborrable, ¿no? Y siempre que tengo la ocasión, pues sí que hablo de eso, o sea, siempre que a lo mejor estoy con alguna persona, pues estamos hablando y tal, pues a lo mejor en tono de broma o en tono, no sé, en tono un poco distendido, pues les digo, yo tuve la oportunidad de saludar al rey y te lo puedo demostrar. Estabas ahí, dice el rey. Nos saludó a todos los que estábamos ahí, sí. Nos saludamos, recuerdo en aquellos breves momentos que él me dio la mano, con la otra mano me cogió y me dijo, tranquilo, tranquilo, si soy yo. Me acuerdo de aquellas palabras. Manolo, porque fue súper emocionante, además, no se puede hablar de aquellos tiempos de teletipos, que eso ya es un poco más antiguo, pero utilizando ese argot antiguo hay que ver los teletipos cómo corrieron, en aquel momento, cuando pasó la comitiva, en dos minutos todos ellos lo sabían. No había tanto medio, entonces no existía el WhatsApp, por ejemplo, o Twitter, o Facebook. Aquello fue a raíz, fue llamada de teléfono y todo. Y mensajes, mensajes telefónicos, pero la verdad es que fue un relleno de pólvora aquello, sí. Manolo, la Semana Santa, porque tú estás al frente, o te tenemos focalizado siempre con tu cofradía, siempre ahí. La Semana Santa de Egin, y en tu opinión, que creo que es interesante, y por tanto te la reclamamos, ¿cómo está en estos momentos? ¿Tú cómo ves la Semana Santa de Egin? Y te quiero preguntar en las dos versiones que tiene, lógicamente, tambor y Semana Santa. En general, ¿cómo la ves? ¿Cómo la estimas ahora? Bueno, yo, dicen que un pesimista es un optimista con experiencia, ¿no? Y creo que está en un estado crítico. Para mí está en un estado crítico. Porque veo muchos huecos, veo que se han perdido muchas tradiciones, veo que la estamos dejando muy de aquella manera las dos versiones, y creo que los sellineros deberíamos de comprometernos mucho y mejor para fomentar esta Semana Santa, que nos han declarado de interés turístico internacional, y que, bueno, pues si lo tenemos, tenemos que luchar por ello, eso está claro, lo que no podemos es militar en primera división y tener un equipo de tercera. O sea, los últimos de la tabla. Manolo, sobre ese punto, sobre la internacionalidad que tenemos, que atesoramos ahora mismo el título es nuestro, pero la capacidad o no de que lo prolonguemos también es nuestro. Con unas breves pinceladas y si se te ocurre algo especial, ¿cómo podríamos solucionar esos problemas que tú ves? No sé, ¿cuál es el que en tu mente puede ser? El comportamiento, puede ser la limpieza, puede ser el asistir, e incluso, fíjate más, te voy a preguntar algo más. El conjuntar las dos asociaciones, tambor y Semana Santa, pasión, que ya hay muchas voces que se preguntan y en voz alta lo hacen, que por qué no se hace una sola asociación, por qué no se unifica la revista, en definitiva, todos a una y no somos fuente ovejuna. Bueno, pues como tú bien has dicho, por ejemplo, con la proliferación de más confradías, lo que hacemos es dividir, lo que hacemos es dividir, para mi opinión, ¿vale? Cada uno es muy libre de hacer lo que quiera y como quiera. Tu opinión ahora mismo es muy válida. En mi opinión. Con la proliferación de nuevas confradías, lo que hacemos es dividir, dividir o restar. ¿En qué sentido? En que estamos quitando, a lo mejor, costaleros o cofrades de otras confradías. Si esas nuevas confradías quisieran, o de alguna forma, entrar a formar parte de esas confradías, seguramente sumaríamos. Seguramente sumaríamos. ¿Te refieres unificar? Unificar, sí. ¿Una cofradía nueva, por ejemplo, que hable con vosotros porque entienden que pueden... Perdón, una cofradía nueva, no. ¿Un elemento nuevo que puede entender que puede estar con los excautivos, como mínimo consultarlo? Es un ejemplo. Sí, sí, bueno. Cualquier cofradía, de las que hay nuevas, o de las que están saliendo nuevas, pueden acercarse. De hecho, hay conversaciones, desde personales mías, no voy a decir desde mi cofradía, personales mías, con miembros de una cofradía que está creciendo, se está gestando. Y yo les he ofrecido algunas cosas, pero bueno, eso está ahí, todavía no hay nada, eso hay que presentarlo, obviamente, a ambas juntas directivas y valorar y ver si eso es viable de llevar a cabo, ¿no? Yo creo que con los hermanamientos se está haciendo eso. De alguna forma, es un tipo de camuflaje ahí, pero se está haciendo eso. Es a lo que voy. A sumar. Sumar o multiplicar. Y tú que eres persona que asiduadamente asistes al pleno de la asociación de cofradías y hermandades, este criterio que tú expones y que, repito, hay muchas personas que lo dicen en voz alta, ¿es un criterio mayoritario entre los presidentes que allí os reunís? Bueno, yo... La fusión, porque, bueno, tú... Perdona que te... Tú hablas de los nuevos, los que están gestando, pero sería también... Cabe también en lo que tú estás exponiendo la fusión de las que ya existen? Podríamos entrar en ello también. Pero realmente lo que pasa en la asociación de cofradías y hermandades es que, aunque vamos a... Todos vamos a luchar o a hacer nuestra Semana Santa, ¿vale? Pero cada uno vamos desde nuestro punto de vista. O sea, yo voy desde el punto de vista de los excautivos. E interés. Voy a sumar a la Semana Santa porque me interesan las procesiones de Martes Santo, de Miercoles Santo, de Jueves Santo... Todo me interesa como guinero y como Semana Santero. Pero... Pero... Voy... Voy obviamente bajo el criterio, ¿eh? También con mi voz y con mi voto de mi cofradía. Es legítimo. Es legítimo que luchéis, además es vuestra obligación, que luchéis por vuestra... por vuestra cofradía. Todo eso, crees, entiendes, que sí podría llegar a ser una solución un tanto buena, positiva para esta Semana Santa, ¿no? Porque... Porque me... Eso que has dicho me llama la atención. ¿Estamos durmiendo quizás de cara a la Semana Santa? O sea, ¿nos han dado lo de la internacionalidad? ¿Sabemos que la procesión del Viernes Santo va a subir y va a bajar del Calvario y ya nos conformamos? No, o sea, yo personalmente no. Yo creo que tenemos que seguir día a día luchando, ¿no? por mejorar nuestras cosas, nuestras imágenes, hacer cofrades, hacer cofradía, hacer pueblo y hacer Semana Santa, ¿no? Yo no me conformo con terminar una procesión. No es que me desanime, no es que sienta tristeza, ¿no? Porque yo ya he cumplido mi papel dentro de una Semana Santa más. Pero yo tengo que trabajar y seguir trabajando día a día. Por ejemplo, dentro de mi cofradía, pues tengo que seguir al día siguiente preocupándome en tener telas, que hoy en día las tenemos, pero bueno, en esas telas transformarlas en equipo, en comprar válvulos, ¿para qué? Pues para que la gente se vaya sumando a mi cofradía, ¿vale? Tengo que pensar en una comida cofrade, tengo que pensar en una convivencia cofrade, tengo que pensar en una misa cofrade, tengo que pensar en muchísimas cosas, no solamente en ser un presidente de una cofradía y conformarme cuando cierro mis imágenes y recojo mis cosas en irme a mi casa. ¿Cuántos sois en estos momentos en tu cofradía? En 250 y alguno, 260, estamos en torno a eso. En un momento de lo que has hablado, ¿he podido entender que quizás tengáis problemas de costaleros? Existe un problema de costaleros, existe un problema, yo lo vengo diciendo y bueno, y aquí hay compañeros míos que creo que estén de acuerdo conmigo, existe un problema generacional, ¿vale? Nosotros empezamos con 30 y algún año, hoy en día yo tengo 40 y casi 50 y me siento cansado, personalmente me siento cansado, ya no son las mismas fuerzas que cuando tenía 30 años. ¿Qué pasa? Yo ahora mismo tengo a mi chiquillo con 15 años, que yo sé, o sea, está en la peor edad ahora mismo porque es la edad del juego, del tambor y por ejemplo este año no va a salir pero yo sé que él va a volver pero claro, volverá dentro de 3, de 4 años con lo cual yo seguiré sumando años y si puedo estaré pero si no puedo no voy a estar, ya me faltan huecos, a lo mejor mi hijo es el que me sustituye a mí, a lo mejor la Lorena que está aquí pues es la que sustituye a su padre, ¿no? Y sigue ahí pero no es realmente mi cofradía, pienso que en muchas cofradías hay un relevo generacional, tenemos que luchar por eso. Hago un pequeño salto, María José para no dejar esta conversación que estamos hablando con Manolo porque después ha hablado también de Mazza Cesta sobre todo de la económica ya que es el tesorero pero María José María José Tebar eres la hermana la hermana mayor ¿cuál es tu labor específica? ¿cuál es la labor específica de un hermano mayor hermana mayor en este caso? Hermano mayor es ayudar al presidente y a todos los cofrades en general tampoco es algo Está muy pendiente de todo lo que sucede en la cofradía, ¿no? y tú eres la voz que estás más cerca de los costaleros de los cofrades o...? Exactamente ahora mismo no porque también tenemos a alguien que está más con los costaleros Ajá A la hora de funcionar de atraer de hacer esa Semana Santa atractiva o por lo menos tan atractiva como quisiéramos desde tu posición ¿por qué lucharías tú? ¿o qué pedirías que lucháramos los edineros o que quizás apartáramos que nos sobra de esta Semana Santa que tanto queremos y tanto nos calienta la cabeza? Yo creo que es tener más ilusión y más ganas de trabajar y seguir haciendo cosas por nosotros y por todo el mundo la gente que nos gusta y seguir con la misma ilusión siempre tenemos que tener mucha ilusión porque si no no llegaríamos a ningún sitio Me quieres decir con eso que esto quizás cansa cansa si no encuentras ilusión en que ves un trabajo que realizas y que no llega a ningún lugar cansa quizás el que tienes que perder siempre lo hemos dicho los que estéis en asociaciones o más se pierde si quizás algún dinero también se pierde en momentos propios de familia y demás si después no se llega a la meta que os habéis propuesto eso quizás os cansa Hay momentos que estás cansado de no de no poder hacer más cosas o no poder llegar a fin lo que estás buscando ¿no? Pero yo creo que yo particularmente yo personalmente yo tengo mucha ilusión y yo sé que la gente que está conmigo y en Microfradía tenemos mucha ilusión ganas de seguir de trabajar de salir a la calle y de disfrutar Los costaleros que os acompañan a vosotros ¿son los mismos los que suben al Calvario bajan con el Cristo crucificado y después están por la noche con el Yacente y con la Virgen de las Angustias? La mayoría somos los mismos ¿y cómo termináis esa jornada? Tampoco te puedo decir exactamente el número Sí, bueno pero un gran número sí sois los mismos ¿cómo termináis? Porque aparentemente después no lo sé pero aparentemente por ejemplo la Virgen de las Angustias y el Yacente parece que pesan mucho pesan ¿no? Sí por el gesto que has hecho pesa ¿cómo termináis el día? porque ese día tiene que ser súper largo estamos hablando de las seis os pondréis en marcha a las seis de la mañana y termináis a las cuatro y porque el encuentro termina a las tres y algo mientras que las cuatro ¿cómo termináis ese día? Pues muy cansado Hace tanto mucha fuerza y mucha ilusión yo creo que ¿cómo te lo digo? Tienes más fuerza si quieres no por de tu cuerpo sino la fuerza que te da la ilusión de salir es una fuerza distinta yo creo que es eso la fuerza de subir al calvario de bajar de guardarlo y de volver a salir por la noche con la Virgen es una vez nada más ellos solo salen una vez a la calle entonces Sí, nos dicen algunos costaleros que el fervor que tenéis la fe que tenéis en lo que lleváis en los hombros os impulsa y os hace que esas fuerzas no flaqueen ¿no? Yo, para mí es eso es más fuerza interior y que otra cosa Lorena Lorena Naranjo te puedo preguntar ¿sois indiscretos y te pregunto la edad? No Dímela por favor ¿Cuánto? 15 años 15 años decía Manolo que tú posiblemente seas el relevo de tu padre ¿no? Bueno, tu padre todavía está joven a tu padre creo que todavía le quedan años en los excautivos ¿a que sí? Sí ¿cómo veis la Semana Santa los jóvenes Lorena? Pues como cualquier otra persona no sé pero sí lógicamente pero vamos a ver la mentalidad no es la misma la de Manolo la de tu padre la de María José quizás también y la tuya no es la misma hoy los jóvenes sois en mi opinión muy listos muy inteligentes pero hay cosas que quizás a lo mejor en algunos momentos bueno aquellos de que os sometan a algo quizás no os guste más entre comillas rebeldes el ir el ir en una procesión tantísimas horas ¿eso os gusta a los jóvenes? Sí hombre nuestra cofradía pues nos entretiene por las por las procesiones nos lo pasamos bien en realidad ¿soy muchos jóvenes? sí me imagino que ahora hay una camaradería tremenda ¿no? una amistad cuando pasen los años y esa sustitución se dé bueno vamos a dejarlo en que no sea sustitución sino simplemente que conviváis los dos pero que tu padre se relegue de lo que está haciendo ahora este sorero Manolo también de presidente ¿a ti qué te gustaría ser en la cofradía? hombre presidente ¿te gustan las cuentas? ¿o te gusta ser hermana mayor? hermana mayor hermana mayor ¿pero por qué? ¿porque manda más o por qué no manda? porque manda porque manda más ¿no? el que más manda es él no pero yo tampoco quiero mandar tanto el que más manda es Manolo bueno Manolo mandas no no soy vamos a ver soy un cofrad de más ¿vale? si bien el título lo tengo porque hay unos estatutos y así que hay y porque alguien tiene que ser el presidente exacto muy bien exacto si hoy en día si hoy en día y a estas horas hubiera una persona decidida a trabajar por y para la cofradía yo te presento ahora mismo mi dimisión me voy de cofrade de cofrade no de presidente de cofrade yo te dimito de presidente si ahora mismo si ahora mismo hay una sola persona que esté dispuesto dispuesto a trabajar por y para la cofradía yo te presento mi dimisión pero como presidente como presidente porque a ti como fuera de cofradía no te veo yo voy a seguir en mi cofradía no, no, que te has confundido al decirlo a ti no te veo yo fuera de los excautivos Manolo no, no, no es que no voy a estarlo mientras yo pueda no voy a estarlo Amado tan complicado es estar al frente de una cofradía complicado es hoy hacerla viable y hago este gesto hago este gesto y es complicado entre otras cosas yo te diría que sí la gente no sabe no sabe lo complicado que puede llegar a ser y eso que el pueblo la verdad es que si no fuera por 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 yo pienso que ninguna de las cofradías de las que desfilamos hoy en día desfilaríamos estaréis ahí ¿verdad? seguro vamos a ver podríamos salir ¿me entiendes? pero en otras condiciones porque allí se vuelca sí sí con nosotros y con todos ¿cuadran los números de la real cofradía a final de año? a ver la pregunta que hago quiero decir ¿tenéis suficiente tenéis suficiente para estar todo el año con esos arreglos florales con lo que ha dicho el antes de compra de báculos nuevos túnicas algún desperfecto que haya ahora mismo cubrimos gastos pero solamente eso no podemos efectivamente no podemos hacer muchas cosas que nos gustaría hacer pero nos limita el tema económico nos limita ¿tenéis algún proyecto en mente? proyectos ahora mismo tenemos muchos ya no proyectos sino incluso alguna obligación hay desperfectos que tenemos que arreglar tanto en algún trono como en alguna imagen ¿tú también ves tan pesimista como Manolo o la Semana Santa? no pesimismo no yo lo que pienso es que la gente que no digo yo que no sea cierto lo que le ha dicho no si la gente simplemente que lo ha presentado de una forma pesimista no digo yo que no sea cierto se deben de concienciar la gente que la gente vamos a ver nosotros pensamos que la Semana Santa salir a tocar el tambor y ya está la Semana Santa son muchas más cosas no solamente tocar el tambor vamos a ver Manolo ha dicho de que es posible que las cofradías nuevas que están en pleno en pleno nacimiento resurgimiento ahora pues de alguna forma deberían creer de unificarse en la procesión del viernes santo en la noche que estamos viendo ahora si habéis seguido los programas y si no lo recuerdo yo o también os lo pregunto olvidamos lo que han dicho otros presidentes cuando están todavía no han salido de aquí de ese lugar de la plaza de la iglesia el yacente y la soledad la Santa Cruz ya está en el Raval de hecho tiene que esperarse porque si no no podría se solapaban se acortó el trayecto vienen cofradías nuevas que van a introducirse en el viernes santo en la noche pues seguramente vamos a tener que abrir vamos no van a tener vais a tener que abrir el trayecto para que no se solapen pero cabría la posibilidad de que algunas de las que van a estar ahí conociendo las que son traslado descendimiento cabría la posibilidad de que algunas de esas que van a entrar ahí caridad también creo que va puede ser ahí puede ser también también ahí de que se juntara con alguna y me pregunto yo si ellas se juntaran para no alargarlos más quien se quedaría ahí aunque el nombre estuviera en la calle pero no la imagen que conocemos de siempre quien se quedaría llamado yo eso ahora mismo no lo veo factible con las que ya están es muy complicado con las que ya están no la solución que tenemos es fácil además todo el mundo lo sabe es volver al recorrido antiguo vale como ya como tú y la pregunta de ti lógicamente y tu respuesta me vale desestimas la fusión ahora nos vamos a que se incorporan hay que alargar el recorrido hoy se está terminando a las 3 de la mañana 3 y cuarto 2 menos cuarto algún día que viene bien que va a pasar pues va a haber un problema va a haber un problema es problema que termine digo yo a las 4 y media hombre vamos a ver yo si lo veo un problema yo personalmente si lo veo un problema porque nosotros viene santo por la noche tenemos suerte de que vamos de los primeros grupos escultóricos y la verdad es que las calles están todavía bien pero viene santo por la mañana nosotros bajamos de los últimos y las calles están vacías vamos a ver no es que estén vacías pero en la plaza por ejemplo de San Roque pues hay un 50% de la gente que hay normalmente en la calle Benito Toboso pues hay un 50% de la gente que hay normalmente en el Raval hay un 50% de la gente que hay normalmente y es lógico y normal las personas tienen que comer porque salen a ver la procesión pero llega un horario tiene un horario más o menos de comida y pueden alargarlo un poquitín pero nosotros tenemos a nuestros hijos en la cofradía y comen cuando terminamos pero yo como espectador comprendo que una madre no tenga ya su hija hasta las 5 de la tarde por ver la procesión sin comer yo es que es que lo entiendo perfectamente por eso te digo que va a haber un problema ahora mismo si es lo que tú dices terminamos a las 3 3 y cuarto pues bueno no pasa nada se termina a las 3 y cuarto pero tú crees que cuando terminemos a las 4 y media de la mañana va a haber alguien viendo la procesión estarán los que les pase lo que a nosotros que nos gusta mucho y aguantamos el tiempo que sea necesario los de pasión efectivamente pero yo es que eso pienso que hay que darle una solución no sé si la tiene pero ¿tú a esto quieres añadir algo o lo ves como bueno vamos a ver también es cierto que dentro de la asociación de cofradías las cofradías nos regimos por unas normas ¿no? entonces me parece ahora mismo recordar que al haber 90 nazarenos debemos de desfilar en filas de 3 ¿vale? al llegar a otro número de nazarenos en filas de 4 se han acortado las distancias entre nazarenos ¿vale? pero eso es muy poquito lo cumple ¿no? bueno pero vamos a ver pero ya son normas que tenemos ahí de todas formas ¿cuántos lo han cumplido desde que se escribieron hace ya 8 o 10 años? ¿2, 3, 4 cofradías? nosotros yo hablo por mi cofradía ¿vale? que es lo que te he querido decir antes cuando vamos a la asociación yo hablo por mi cofradía y porque las normas de la asociación se cumplan en mi cofradía en eso soy especialmente celoso celoso y mis cofrades lo saben y digo mis cofrades mis cofrades como cofrades yo también ¿vale? pero soy especialmente escrupuloso en eso también te digo ¿por qué no? yo te pregunto a ti ¿por qué no pueden haber cofradías que piensen que esa noche no vuelven a salir? es muy doloroso lo que estoy diciendo cuidado pero pueden haber cofradías que digan bueno no sé esta noche ¿qué hacemos aquí? que se retiren que se retiren han habido cofradías que lo han hecho bien de santo ¿vale? hay gente que ya está ya está en eso yo te lo dejo hay cofradías que ya están ya están en eso ahora falta la decisión mayoritaria del cofrade que es el voto pero hay gente que está en eso eso es una buena idea una buena idea sobre todo incluso para ellos mismos sí sí porque es una alivia para ellos efectivamente es volcar volcar el esfuerzo en una procesión que es lo que nosotros hacemos nosotros volcamos el esfuerzo que tenemos durante todo el año en una procesión tú has dicho que terminamos a las 3 o las 4 de la mañana y me has visto hacerte gestos pero es que vamos a ver viene santo empezamos a las 6 de la mañana algunos empezamos antes pero bueno a las 6 de la mañana y terminamos a las 4 y media de la tarde pero o sea a las 4 y media de la mañana de la madrugada pero tenemos otra cosa a las 9 y media tenemos que estar en la parroquia el sábado a desmontar si bueno yo ya no he dicho nada porque como era sábado yo ya pensaba que ya no había nada pero si tenemos nuestra procesión si que tenemos también nuestra procesión tenemos que desmontar y retirar los tronos de ahí o sea nos queda la última procesión y la más dura si porque ya como habéis terminado que pasa que el sábado por la mañana recogéis todo y la virgen y el cristo se queda colocando a su sitio normalmente y a excepción de este año que el lunes me parece que es fiesta lunes de pascua lunes de pascua este año 2015 de fiesta quitando eso nosotros todos los sábados retiramos todos nuestros enseres de la parroquia y dejamos nuestra capilla y nuestro trozo de parroquia que hemos ocupado perfectamente limpio y perfectamente ordenado y nos marchamos a colocar nuestros enseres en nuestro sitio o sea nos queda la última procesión y la más dura y bueno pues necesitamos esa gente necesitamos o sea el esfuerzo es brutal es un esfuerzo brutal sistemas de separación del recorrido y de la procesión se están preparando se han presentado por parte de la junta directiva de la asociación de cofradías y nosotros tenemos la imagen tenemos la imagen de esos de esas bueno pues telas ahí yo quisiera pediros vuestra María José ¿cómo ves tú que aquello no conoces esto? bueno pues esto esa calle lógicamente no es de Jim y entonces bueno pues se pretende por parte de la asociación ha presentado Paco quiere presentarlo para establecer ese sistema de separación en las procesiones el público y la calzada tú eso bueno José ¿cómo lo verías? eso estaría en las calles más emblemáticas llámese el Raval y bueno pues no sé cuál más puede ser allá abajo en la Gran Vía Jueves Santo etcétera ¿tú cómo lo verías que eso estuviera aquí? se estableciera en el Jim no lo sé si sería viable o no pero son ideas y hay que estudiarlas y creo que podría ser viable por lo menos a primera vista como ornamental es bonito es a primera vista pero ahora Amado ya dice que sí con la cabeza Amado ¿tu impresión cuál es? a mí me parece una idea muy buena ¿cómo aplicaríamos? a ver si entre todos encontramos aquí la solución y echamos una mano a Paco en esto llevado eso al Viernes Santo en el Raval en la mañana ¿cómo haríamos para la limpieza? porque también os quejáis los costaleros los cofrades os quejáis de esa suciedad se masifica el Raval está masificado las calles todo se masifica y siempre hay suciedad no todos son y no todos están ahí pero bueno sucede sucede y está ahí ¿cómo conseguiríamos limpiar ese recorrido antes de que llegara la procesión? en esas calles que vayan a poner ese Paco habla de las calles más emblemáticas esa cela es una solución muy buena para meter la suciedad debajo de la alfombra como digo yo porque eso me imagino que lo pondrán a la parte de adentro los botes por norma general siempre están en las orillas entonces ¿se haría invisible esa suciedad? yo pienso que eso la disimularía sería invisible la disimularía y evitaríamos que se cruzara gente en la procesión a mi me parece una buena idea aparte de que se ganen belleza se intenta eso de que la gente no pase no cruce y demás a mi me parece muy buena idea Manolo ¿tú tienes la solución a esa limpieza que necesitan las calles de Jean antes de que llegue la procesión? no yo no tengo la varita mágica pero si tengo una palabra es educación debemos ser educados todos y digo educados y comprometernos a no hacer lo que hacemos pero sé que es muy difícil que hay muchísima gente yo porque me voy a quitar voy a echar balones fuera si yo también he sido joven y he tocado el tambor y también lo he hecho o sea pero creo que en aquellos entonces no tenía o adolecía de esa educación que poco a poco he ido cogiendo y cuando me bebo un bote de cerveza procuro buscar una papelera yo con mi familia meriendo la tarde de miércoles santo meriendo con ellos y me llevo mi merienda mi cerveza mis refrescos para mis chiquillos y todo eso lo recojo en una bolsa y después en un contenedor veo normalmente veo la procesión de miércoles santo en la portalilla y a mi nadie se me ha quejado de que he dejado la suciedad allí ya hemos dicho que ya hemos dicho que la confradía de los excautivos su día de estar con nosotros en las calles de Jean es el viernes santo en la mañana y en la noche pero todos poquito a poco como queremos engrandecer la semana santa vamos ideando actos que sean más grandes si cabe de lo que ya es lo que noto Manolo aquí en este acto que dice sobre la puesta en anda del Cristo crucificado que habéis comenzado hace unos poquitos años bueno lo que veo es emotividad por uno de los de los motivos que está ahí en la fotografía pero no por el único hemos tenido cuatro pérdidas don Andrés Pérez Losa don Rafael Valenciano Llamas que es el que el que se ve en la fotografía y al que va dedicado esta estampa y doña Rosario López Roche también don Vitoriano obviamente bueno pues aunque pone a Rafa Valenciano va dedicado a los cuatro bien vamos al Jueves Santo habéis elegido ese día donde una mañana tranquila una mañana donde la actividad que hay de Semana Santa es ahí en la zona de Ravar del Ayuntamiento donde las distintas cofradías ponen vuestro merchandising para vender recuerdos y demás una actividad incesante de va y viene pero no actos de Semana Santa pero vosotros hacéis uno quien me lo cuenta Amado o Manolo Manolo bueno vamos a ver yo te puedo contar cómo se inició esto esto se inició porque con nosotros o a nosotros nos acompañan una gran cantidad de chiquillos Lorena por ejemplo ella ha estado hablando pero ella te puede decir las veces que se ha venido a coger el muco ella te lo puede decir ahora se lo pregunta y veíamos que habían niños que decían que decían puedo yo enroscar báculos puedo ponerle las pilas puedo hacer puedo quitar participar participar y un día pues tomando un refresco pues se nos ocurrió o sea lo propuse a la junta directiva y digo oye porque esos niños no cogen al Cristo dejamos el trono fuera lo bajan abajo y se lo entregan a los cofrades y los cofrades lo ponemos porque qué mejor qué mejor la o sea los niños son esponjas y los niños quieren hacer lo que tú haces porque ellos no pueden tocar el Cristo como he dicho en otros medios de comunicación en las imágenes que estamos viendo la bajada del Cristo es de ese jueves santo estamos viendo a mucho crío ¿no? hay en los pies vemos ahí adultos al final pero en los pies mucha gente joven si es que ellos quieren tocar lo que tú tocas ellos quieren hacer lo que tú haces pues qué mejor manera ahí lo tenéis Manolo ¿qué significa puesta en andar? bueno es la colocación del Cristo del Cristo es decir como si lo hubiéramos crucificado no corresponde al acto en sí no corresponde al día del acto de la crucifisión pero bueno como nosotros de alguna manera tenemos que poner a Cristo en nuestro trono y es un Cristo crucificado pues intentamos representar un poquito ese acto el acto de que una vez que lo hemos crucificado lo ponemos de pie ¿Jueves santo a qué hora? a las 11 de la mañana y lógicamente como estamos viendo ahí puede asistir todo aquel que quiera para verlo puede asistir todo aquel que quiera y todo aquel que quiera nos puede acompañar en el desayuno que a las 9 9 y media de la mañana tenemos en en una churrería donde tenemos nuestra nuestra cochera es en la churrería Santa Teresa pues pueden asistir y compartir con nosotros un chocolate con churros o un café con leche y estar allí con nosotros realizado esto bueno pues el Cristo vuelve a la parroquia ¿no? ocupa ocupa ese lugar que tenéis a la entrada a la izquierda ya preparándolo para el día siguiente ya prácticamente estaba preparado porque el año pasado hablamos con el florista nos hizo ya los pomos de los ángeles y prácticamente lo poquito que le queda hemos visto como también los bajaban ahí y bueno de hecho están ya colocados correcto y lo único que le queda al trono es ornamentarlo con su musgo y ponerle su salla con lo cual ya el jueves quedaría todo terminado Lorena cuéntame lo de ir a por el musgo yo siempre lo he oído a distintas cofradías pero no sé donde se hace es un ritual que al parecer a quienes lo hacéis os gusta porque además la gente creo que se apunta bueno de hecho tú lo has dicho ya lo ha contado él que dónde dónde vais qué hacéis qué es el musgo a mí el musgo es un tipo de planta pero no sé no sé cómo explicarte es una planta es una planta que va puesta ahí es lo que recrea un poquito el suelo ahí lo tenéis mira allí lo estamos viendo al frente del Cristo cuéntame cuéntame más dónde vais vamos a un monte donde haya humedad y nada yo iba con los amigos y también me lo pasaba bien ¿y eso os gusta? sí a mí prácticamente sí nos dicen que después el musgo si se cuida bien perdura y tiene un tiempo que no se va así por las buenas no el sitio donde vais a por él es clásico de volver al mismo lugar o no yo creo que he oído es que por lo visto es un ritual y como tal vais al mismo sitio y demás ¿no? sí normalmente sí y puedo preguntar ¿dónde? sí nosotros vamos a ir al lado de Fuente Higuera bueno es que lo como comunitar no sé si se lo guardáis si se lo dispara vosotros no no es sabido además quien lo necesite seguro que lo va a encontrar ¿verdad? sí seguro no descubrimos no descubrimos nada lo que pasa es que eso también hay que tener mucho cuidado porque es una especie protegida por el caso y hay que nosotros tenemos permisos o sea nosotros hay que pedir permisos no desplazar si todos los años gestionamos un permiso con el Icona con los gente con los forestales y de hecho ellos están esperándonos allí cuando vamos a cogerlo sí hay que hacerlo con delicadeza que no se estropee y demás Lorena lo que contaba Manolo de la cofradía los peques los jóvenes tú ya no eres tan peque eres joven pero no tan peque ¿os gusta realmente hacer lo que hacen los mayores? sí a nosotros nos hace ilusión tocar a Cristo y llevarlo pero ahí se habla de responsabilidad ya pero soy responsable no por tener 15 años como tú se deja de ser responsable le tenemos mucho respeto bueno pues permitidme un momento que les diga yo a los espectadores que tenemos que tenemos un un concurso en juego todos los días que además les gusta ¿tú participas Lorena? no no participo porque no pero me han dicho que tú eres un artista en las redes sociales sí y no estás con nosotros a ver yo leo si me vas a decir que no no te lo perdono yo leo y lo veo pero no participo ah bueno pero estás sí hombre es que si me dices que no te hago la pregunta más difícil que pueda haber hasta que para que no me la contestes te pregunto de la semana santa yo que sé de Burgos participas o sea perdón estás estoy me han dicho que con el twitter sí bueno pues participa y mira te regalamos la revista un pañuelo y para tu padre pues una entrada de los toros eso sí para ti para ti más complicado amigos la entrada de los toros si no me equivoco hoy la de la novillada la novillada la revista redoble y el pañuelo que no lo tenemos aquí ahora pero si venís por él lo vais a tener en primer plano espacio ofrecido por Ana Peluquera Electrodomésticos Balmes Espacio ofrecido por Ana Peluquera Electrodomésticos Balmes de la ¡Gracias! Estamos ya a punto de marcharnos y bueno, ya han visto ahí ese vídeo también realizado por Televisión Egin y que ahora en unos minutos se lo vamos a pasar a ellos para que lo difundáis con vuestros compañeros, amigos, cofrades y bueno, en definitiva con quien queráis mediante WhatsApp como estamos haciendo con todas las cofradías y hermandades. Lorena, que nos marchamos. ¿Cómo va a ser tu Semana Santa este año? Pues tocar el tambor y ver la procesión. ¿Tienes una morilera? Sí. ¿Eres de peña? Sí. ¿Eres de peña, no? Las peñas, pero salís a la calle a tocar el tambor. Claro. Que luego por las mañanas un buen lavado de cara, nos peinamos y decimos, hemos estado toda la noche por ahí y eso no, pero bueno, eso a lo mejor lo hacen más los mayores que los jóvenes. Muy. ¿A que sí? Venga, pues que te diviertas. Gracias. Eh, vaya, María José, María José, María José, María José, que tengáis suerte esta Semana Santa, que trabajéis mucho. ¿Tú eres tamborilera? Muy poco. Poquito, ¿no? Poco, poco. Eh, vosotros los que participáis solamente un día, después toda la Semana Santa, ¿cómo la vivís? Es que, aparte, tenemos muchas cosas, porque tenemos que, nosotros tenemos dos tronos, hay que subir los dos tronos, arreglar los dos tronos. Sí, yo lo veo muy fácil, ¿no? Yo lo veo solamente el viernes y ya. Nosotros tenemos, el martes un montaje, el jueves el acto, el viernes todo el día, el sábado desmontar, al final es toda la Semana. Ajá. Entre la nuestra y ver otras procesiones y tal, estamos liados, sí. Venga, pues mucha suerte. Gracias. Amado, eh, bueno, pues como hemos dicho, la gente de GYM participa, el dinero está ahí, vais justicos, ¿tú eres tamborilero? Mmm, sí, toco lo que puedo, como digo, claro. Por lo que está contando ella, que hay que estar más, estar con la familia, en fin, muchas cosas. Sí, pero vamos, siempre hay un hueco para tocar el tambor. Sobre todo los domingos de resurrección es el día que más aprovechamos, porque es cuando ya nosotros ya estamos, ya hemos terminado. Liberados de todo. Ya parece que te da la relajación y te lo tomas de otra forma, sí. Pues Amado, también a ti, Amado, también a ti muchas gracias por estar aquí esta noche. Gracias a vosotros. Manolo, dicen las crónicas, dicen las previsiones, que de momento, el primer fin de semana vamos a gozar de buena temperatura. Ya más adelante todavía no la han hecho. ¿Qué te parece? Que contra la naturaleza no se puede luchar. Vaya, pero cuando os pillas algo de lluvia o tal ahí arriba en el calvario, ¿qué? Bueno, pues mira... Llevamos un plástico grande, de estos que se utilizan para los embalses, aunque es negro, pero bueno, lo principal y lo primordial es salvar la imagen. En ese momento ya no vale la que tenga. Esa imagen y incluso es tan amplio que costaleros nos podemos meter debajo del plástico. Sí, sí que vamos preparados. Llevamos gente, dos o tres personas que van única y exclusivamente dedicado a eso. En caso de, ellos ya saben cómo y de qué forma lo tienen que hacer y son ellos los encargados. Los demás a callar y a obedecer. Paráis el trono. Paramos el trono. Y a partir de ahí actúan ellos. El trono queda anulado y ellos son los que se encargan de dar las órdenes y hacer lo que... De una forma, me imagino, que se han practicado cronometrado para que la imagen sufra el menor daño posible. Exactamente. Pues Manolo, presidente de la Real Cofradía del Cristo Crucificado y Santísima Virgen de las Angustias, porque nosotros nos vamos siempre y Virgen de las Angustias. Y nos habéis advertido muchas veces que no, que digamos Santísima. Bueno, ahí está. Que muchísimas gracias, que mucha suerte a seguir haciendo Semana Santa y poquito a poco a ver si podemos solucionarlo, Manolo, entre todos, porque hace falta. Es cuestión de concienciación y ahí estamos los sellineros, que somos los que sabemos hacer nuestra Semana Santa. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Señoras y señores, que nos marchamos, que hoy ha sido un programa extensísimo porque tenemos mucha información. No olviden, mañana 8 y 20, 8 y 25, estaremos en directo con ustedes desde la Parroquia de la Asunción para escuchar el pregón de Semana Santa. Además, bueno, pues podrán ver a lo largo del fin de semana las distintas repeticiones de los programas que realizamos de lunes a viernes, por si alguno de ustedes no ha llegado a tiempo de verlos durante la semana. Que tengan un feliz fin de semana. También les recuerdo que el acto que se está celebrando ahora en la Parroquia de la Asunción hay una cámara de Televisión Egin que lo está registrando y también se lo ofreceremos ya en la semana que viene. Suerte, a pasarlo bien y buen fin de semana. Gracias. Gracias. Espacio patrocinado por La Casa del Pintor Tambores Román Cocinas Mother Kitchen Fajardo Solar Piscinas Andújar Cervezas Cruzcampo Opticalia Trios Embutidos Amparín Diputación de Albacete Ayuntamiento de Egin Cuentado de Madrid Piscinas 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 Amparín Piscinas Cervezas Gracias.